Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas, muchas gracias por acompañarnos en este miércoles para el impulso económico de las entidades federativas fronterizas. Gracias a todos los que de antemano agradezco su presencia. Delegado de Economía, Presidente en turno del Consejo Coordinador Empresarial y además Presidente de Index Juárez, Presidente del Sector Empresarial en Ciudad Juárez, Ex-Presidente Municipal, Don Jaime Alejandro Ramírez Ruiz. Saludamos, el Deputado Enrique Conchávez. Bienvenido, bienvenido, Presidente Rocha, Presidente de la Tierra del Secretario de Economía del Gobierno de la República, el licenciado y defunso Guajardo Villarreal, bienvenido a Presidente de la Tierra del Estado de Chihuahua, César Duarte Javis. Ahora, a quien es el Presidente de INADEM, el licenciado. Gracias. Gracias.